El departamento de policía de Salinas está investigando un homicidio que se registró esta tarde a plena luz del día. El incidente fue reportado a eso de las 12 de la tarde sobre Russell Road. Agentes han revelado, no han revelado la causa de muerte ni han identificado a la víctima, pero confirman que se trata de un hombre.